Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 Nika, suscríbete y activa todas las notificaciones. La violencia, la indefensión de sus comunitarios, la invasión de colonos, el extractivismo, la marginalidad, la pobreza y la falta de acción del Estado hacen que los pueblos indígenas y afrodescendientes de Nicaragua padezcan una crisis constante a sus derechos humanos que han arrastrado por décadas. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condena enérgicamente el brutal asesinato de al menos seis personas indígenas mayañas de la comunidad de Huilu, así como el desplazamiento de varias familias. Su situación de vulnerabilidad aumenta día a día al punto que la Organización de Naciones Unidas se ha pronunciado frente a la situación que enfrentan estos con nacionales que representan al 13% de la población distribuidos en la zona más grande de Nicaragua, la costa Caribe, Norte y Sur, con una extensión que abarca el 47% del territorio nacional. Y ese territorio es apetecido por grandes empresas mineras y forestales que han visto en esa zona un potencial para enriquecerse con facilidad bajo la sombría del Estado y a costa de la destrucción del medio ambiente y la expulsión de su espacio a indígenas y afrodescendientes. Es un negocio cerrado con participación de agentes estatales, un negocio que aplica la deforestación de áreas protegidas para seguir enriqueciendo a los cercanos a la familia Ortega Murillo y a turbios negocios como Alba Forestal, una empresa que nació en el 2009 como parte del consorcio nicaragüense venezolano Albaniza, que tiene como actividad central extraer la madera de miles de árboles de la costa Caribe. Ese afán por sacar provecho de ese territorio ha desencadenado en asesinatos, violaciones sexuales, desplazamientos forzados, aumento de la pobreza y exilio. Los invasores del Pacífico y el Estado han encontrado una mina en la costa Caribe, un sitio donde en confabulación con el ejército y la policía pareciera ser tierra arrasada para entregarla a manos de feudos, pero feudos que se apropian de terrenos a punta de balas, violencia, amenazas, acoso y expulsión. Líderes indígenas temen un genocidio. El Caribe se queda solo, sin ONG, sin líderes, sin autóctonos, sin representatividad política. Su situación es alarmante y la biodiversidad destruida es testigo de un aprovechamiento ilícito de esas tierras. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos la costa Caribe, la tierra arrasada por el Estado de Nicaragua que aplasta los derechos de los indígenas y afrodescendientes. Marlin Balmaceda consultó con líderes territoriales. En esta edición nos describen ese panorama sombrío que conlleva a una opresión continuada de los derechos humanos de los pueblos autóctonos de Nicaragua. Este es el sangre de mi hijo. Con esto nos dejaron amarados. Crímenes que quedan en la impunidad, invasores que se apropian de los territorios indígenas, explotación forestal, grandes mineras que se llevan las riquezas de la zona y una violencia sistemática que golpea a los comunitarios del Caribe nicaragüense. Esa es la realidad de los pueblos indígenas y afrodescendientes, quienes viven en un desamparo estatal y bajo una esfera de represión desde todos los flancos. Esa represión se ha generado porque los locales defienden su autonomía, se resisten a abandonar su hábitat y quieren proteger sus tierras. Saben que sus derechos humanos son anulados, pero no quieren que los colonizadores hagan un negocio con sus reservas naturales, dice Rendel Eber López, miembro de la Alianza de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua y de la Coordinadora de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en el exilio en Costa Rica. Todos los liderazgos de pueblos originales, tanto del pueblo indígena, Miskito, Mayagna, Ramas, pueblo afrodescendiente, donde hablamos del pueblo crioli, garipona, y el mismo pueblo mestizo originario del Caribe, de aquellos quienes realmente defendemos el derecho a la autodeterminación, el derecho a la autonomía, el derecho a la madre tierra, el derecho a nuestros derechos fundamentales, el derecho humano. Estamos prácticamente amarrados, tapados la boca obligadamente y una buena representatividad actualmente en exilio. Y lógicamente otros que en este informe también se ha mencionado, el caso de Brooklyn Rivera y Nancy Enrique, encarcelados y otros líderes Mayagna de la zona de Bozaguas, que también están encarcelados por defender derechos territoriales de su pueblo. La violencia en la zona denunciada por los comunitarios, donde la policía y el ejército parecieran no existir, es una situación que se arrastra desde la década de los 90, advierte la directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica, la socióloga Elvira Cuadra. Denuncia que a pesar de decenas de asesinatos de indígenas, las autoridades nicaragüenses siguen sin detener las invasiones a estos territorios. Cuadra alerta que la violencia de los colonos, que se apropian ilegalmente de las tierras indígenas y luego asesinan a los locales cuando intentan proteger su zona, al igual que el interés del Estado por generar nuevos nichos de aprovechamiento, orillan a los indígenas a verse en una encrucijada entre proteger su vida o defender su territorio. Y tiene que ver con un movimiento que ha habido en función de avanzar la frontera agrícola, la llamada frontera agrícola, la apropiación de recursos valiosos en la costa caribe y que esos recursos están asentados, digamos, en las tierras que son propiedad de las comunidades indígenas. Entonces, el fenómeno es muy fuerte. Es un fenómeno en el que grupos de latifundistas, algunos incluso desde el Pacífico, empujan a los llamados colonos o campesinos, digamos, pobres, para que invadan las tierras de las comunidades indígenas, que los desalojen de sus tierras y los obligan a vivir en condiciones de precariedad. El punto crítico de esto es que eso ocurre, sobre todo en los últimos años, con altísimos niveles de violencia. Niveles de violencia que, sobre todo, se ejercen en contra de las comunidades indígenas que defienden legítimamente el derecho a vivir en sus tierras ancestrales. Esta situación conlleva a una persecución contra líderes indígenas que ha terminado en masacres o encarcelamientos arbitrarios. Lo que el Frente pretende prácticamente a como tiene secuestrado todo el país, tiene secuestrado todos los poderes del Estado, tiene bajo control la policía y el ejército, entonces en el Caribe está buscando el control absoluto de las instituciones autonómicas fundamentales como los gobiernos y consejos regionales y de ahí tratar de seguir imponiendo los gobiernos comunales y territoriales con su militancia, la gente fieles a ello, para prácticamente amarrar a las comunidades y robarse todas nuestras tierras por medio de todo este proceso neocolonial de invasión de tierras comunales que es promovido y comprobado por representantes del gobierno de turno. El proceso de colonización en los territorios prácticamente son, en la mayoría de los casos, exmilitares, exmiembros del ejército, exmiembros con gran descargo en el país, quienes se están adueñando y apropiándose de las tierras y los recursos naturales para seguir imponiendo proyectos no amigables con el medio ambiente que está destruyendo el medio ambiente como en la zona de Bozahuas, Indio Maíz, que están imponiendo proyectos mineros sin la debida consulta a las autoridades comunales y respetando nuestros derechos y amenazando la existencia no solo de pueblos, sino de la misma biodiversidad. La indefensión se acrecienta aún más con la cancelación arbitraria estatal de organizaciones sin fines de lucro en la zona, las que atendían a los connacionales comunicándose a través de su lengua materna y colaborando en la defensa de los derechos humanos y la reducción de la brecha de pobreza que los afecta, explica Daisy George, defensora de derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la costa caribe de Nicaragua y miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. La situación de la costa caribe es alarmante porque los pocos o las pocas organizaciones no gubernamentales que brindaban apoyo por el tema más fuerte que podemos decir es la barrera de lengua, sobre todo de los pueblos indígenas tanto Miskito como los Mayangas a las que le dicen Sumo Mayangna. De manera que la cancelación de la personería jurídica, la persecución a los líderes de las ONG ha sido como el peor momento para los pueblos indígenas porque no tienen donde recurrir ni donde tener acceso a justicia o a derechos humanos. Ese es el primer momento. Un informe del Observatorio de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes revela que el sometimiento impuesto por los colonos a punta de violencia devenga en exilio o desplazamientos forzados. A vista y paciencia de un Estado cómplice, los indígenas son víctimas de crímenes de lesa humanidad. Los datos relacionados con las violaciones de los derechos humanos sugieren que la violencia armada y la constante ocupación de áreas de cultivo se emplean como estrategias para socavar la resistencia comunitaria tradicional. Esta resistencia opera a través del aprovechamiento del territorio para llevar a cabo sus medios de vida que incluyen la agricultura, la pesca, la caza, la recolección de miel y las plantas medicinales, así como actividades espirituales, entre otras. Ambos elementos han tenido un impacto devastador en la pobreza multidimensional de las familias en las comunidades. Las personas en estas comunidades ya no disponen de alimentos ni de tierras donde cultivar y tienen acceso a los recursos asociados al bosque que solían generar ingresos como la madera y las frutas silvestres, entre otros. El esfuerzo invertido en la agricultura se ve frustrado cuando los colonos ocupan sus cultivos y lo obligan violentamente a no regresar. Esto ha generado múltiples repercusiones en la vida de estas comunidades incluyendo la migración forzada y la pérdida de su identidad cultural. La ocupación violenta de su territorio y sus cultivos debe ser considerada como potenciales crímenes de lesa humanidad debido al nivel de su abuso con el que se perpetran y su impacto significativo en la vida social y cultural de estas comunidades creando condiciones propicias para el etnocidio cultural. Líderes indígenas saben que la dictadura nicaragüense ve en la costa caribe su potencial para apropiarse de sus riquezas. La costa en práctica en la política pública de Nicaragua ha sido la renta nacional para para poder desarrollar todo el pacífico porque los recursos naturales son realmente una cantidad que aún están sin explotación por lo tanto han utilizado la costa como su renta pero no había una reinversión para crearle condiciones de desarrollo humano para los pueblos indígenas y afrodescendientes. Esto lo puede ver por eso es que ya no hay más censo ni estadística pero eso lo puede ver en el programa de las Naciones Unidas el PNUD hizo en el 2005 el Informe de Desarrollo Humano particularmente de la Costa Caribe y ahí se refleja cómo los indicadores de pobreza son las más altas porque no ha habido una reinversión sostenida para la Costa Caribe solo han sido maquillaje y el tema de la de la carretera que recién pongámosle ya lleva como dos años o cumplirse dos años tiene sus objetivos porque ahora van a sacar van a sacar los recursos de manera irracional Si las instituciones en Nicaragua fueran instituciones digamos cabales que funcionan de acuerdo a lo que dice la ley pues podríamos decir que es nada más negligencia u omisión pero la verdad es que hay intereses creados y hay pues varias investigaciones periodísticas y las denuncias que han hecho los mismos líderes comunitarios en las que queda muy claro que hay grupos que se han organizado tanto entre las élites de las regiones autónomas como en otras instancias estatales para precisamente despojar a los indígenas de sus tierras y no hay ninguna clase de protección no hay autoridad ahí no hay policía ahí no hay ejército ahí no 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 hay nadie que proteja a las comunidades de tal manera que en los últimos años a causa de eso hemos visto unas matanzas espantosas pues casos en los que más de 10 personas de las comunidades indígenas han sido atrozmente asesinadas en estos ciclos o en estos incidentes de invasión y de despojo el centro de asistencia legal a pueblos indígenas calcula que en la última década unos 70 indígenas misquitos y mayagnas de la costa caribe de Nicaragua han sido asesinados por colonos invasores no hay seguridad ciudadana ahí no hay no hay protección al volver en el recuento de violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes abordamos el próximo circo electoral que planea el caudillo sandinista cercenan el derecho a elegir a sus autoridades en artículo 66 un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución las amenazas el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita el desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad no nos dejes solos unite a nuestro programa en artículo 66 punto com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible toda ayuda sin importar el monto es infinitamente vital para nosotros recordá artículo 66 punto com pleca donar muchas gracias la costa caribe de Nicaragua es asumida por el caudillo sandinista como una zona en abandono que además ha sido vulnerada por desastres naturales como los huracanes Eta y Iota víctima de saqueo y hasta en tiempos de pandemia sus pobladores recibieron una atención más tardía y reducida en comparación con el pacífico desde 2020 bueno desde antes verdad con el COVID con los dos huracanes que arrasaron a la costa caribe a finales del 2020 más ese saqueo que ha sido pues histórico y que se ha agravado durante los últimos tiempos y todo esto que está sucediendo además con la persecución y el éxodo que ha habido en las comunidades sobre todo en los últimos meses pues entonces el nivel de insatisfacción ha venido creciendo significativamente y en efecto también hay una historia hay unos antecedentes de resistencia y de de defensa de las comunidades de sus propios derechos y de la propiedad de sus tierras hay pueblos que tienen medidas cautelar de protección de la corte interamericana de derechos humanos pero como en Nicaragua no hay estado derecho no hay donde recurrir de manera que puede haber creo yo un genocidio para poder exterminar a los pueblos indígenas y apropiarse de sus territorios que a la autonomía ya se lo tomaron bajo un clima de amenazas militarización con dos líderes políticos indígenas presos con la cancelación del partido Yatama y con apéndices del FSLN en la contienda el cautillo sandinista configura su circo electoral regional para el próximo 3 de marzo Rende López asegura que en ese parapeto que bloquea el derecho a elegir a sus autoridades la dictadura usará a empleados públicos para simular una participación electoral masiva y luego los números los inflarán prácticamente donde no hay estado derecho donde no hay derecho a la libre autodeterminación todos los derechos constitucionales de los pueblos y de nuestra autonomía están secuestrados por el partido de gobierno frente sandinista y prácticamente el que critica y se opone al régimen prácticamente es perseguido asediado encarcelado incluso algunos asesinados entonces bajo ese contexto prácticamente no podemos hablar de ninguna fiesta lo que sí podemos hablar de tristeza desgracia de noche oscura nos trae recuerdos dolorosos de los años 80 con la navidad roja y situaciones terribles que vivimos en el 80 prácticamente esta situación hay un gran miedo temor porque hay militarización en todo el caribe en todas nuestras comunidades prácticamente lo que la militancia del frente ofrece es cárcel asedio persecución plomo a cualquiera que critique al régimen y defienda el derecho y va a obligar a todos los empleados públicos a ir a votar porque si no van a esta gente son despedidos son un tipo de reos lamentablemente un tipo esclavo y también prácticamente van a abusar los militares a votar dos o tres veces los mismos colonos que no son del caribe a votar en circunstricciones que son meramente pueblos indígenas para inflamar los resultados y van a querer demostrar que hubo participación masiva de las comunidades indígenas cuando prácticamente eso va a ser totalmente falso y prácticamente no vamos a listar para demostrar digamos y comprobar todas las anomalías que una vez más por segunda tercera cuarta vez va a imponer el gobierno del frente sandinista en el caribe la situación de la costa caribe de nicaragua es alarmante y el estado opresor para simular acciones culpa por los asesinatos de indígenas a otros indígenas mientras los agresores continúan bajo su protección acechando y apropiándose indebidamente de esas tierras que albergan a la reserva de biosfera de Bozahuas la mayor área protegida de Centroamérica son responsables de los delitos de asesinatos en la comunidad Mayagna Kihuacumbay en la comunidad Mayagna Kihuacumbay del municipio de Bonanza hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast ahora de este martes gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país usted lo puede hacer con nosotros su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulos66.com pleca donar